Vamos a hablar de New Soul Boys porque recordamos que el plantel no pudo aterrizar por la mañana en la ciudad de Rosario luego de lo que fue la eliminación en Copa Libertadores, tuvo que ir a Aeroparque, allí sí pudo aterrizar se tomaron el primer micro que preparó la dirigencia, la dirigencia vino después con algunos hinchas y estuvieron en el Parque Independencia para buscar sus autos particulares y comenzar el tiempo de descanso las vacaciones para el plantel campeón del fútbol argentino allí lo estuvieron esperando un nutrido grupo de hinchas y esto es lo que decían La verdad que vinimos a saludar al plantel, al equipo, al Tata, a todo porque dejaron todo en la cancha, jugaron como hinchas que son y estamos súper orgullosos del plantel Súper orgullosos del plantel ¿A qué hora viniste aquí a inmediaciones del parque para saludar a los jugadores? Y ya hace una hora que estamos, estamos dando vuelta, esperando, tratando de escuchar en los medios la llegada y bueno, a darle el aliento que a Newell siempre lo caracteriza a los jugadores por eso volvieron, por eso son de Newell, por eso jugaron cómo jugaron y salieron campeones y bueno, se nos escapó por los penales ¿Y vos sos hincha de qué edad? De que nací ¿Cuánto edad tenés? Siete ¿Te viniste con papi acá al Parque Independencia a saludar a los jugadores? Sí ¿Pudiste saludar a alguno? ¿Pudiste charlar con alguno? No ¿Qué jugador te gusta, Newell? ¿Cuál es tu referente? El gringo, Nacho, Maxi y Lucas Muy agradecido al equipo, creo que la palabra que nos grafica todo es su orgullo Nacho vino poniendo 100.000 euros de su bolsillo, el Tata también con otras ofertas Maxi llora en cada gol como si fuéramos nosotros Lucas, bueno, con la rodilla lesionada Los del doping, el tipo sigue jugando Heinz igual Son cosas que uno nos marca en la vida como persona Así que tenemos que hacer igual que ellos Hoy en día la palabra es orgullo Por el campeonato, por todo lo que nos dieron Por unión de vuelta a la familia leprosa Así que nada, más que nada agradecer Agradecerle eternamente al equipo Y dentro de 10 años, 20 años, acordando siempre de este momento Esperemos que siga, esto va a ser Depende de nosotros, que sea solamente el comienzo de esta etapa ¿A qué nos llegaron con este día? Lluvia, humedad Cuando llegan los jugadores, nos pegamos un pique Tremendo ¿Pudieron hablar con alguno de ellos? No, no pudimos entrar Llegamos con lo justo Hinchas de Ñuble, las dos desde que nacieron A morir, a morir, hasta la muerte ¿Qué significa Ñuble en tu vida? Un sentimiento Sí, un sentimiento, estoy feliz que haya salido campeón Decir que tengo a mi familia que me hicieron de este cuadro Y estoy feliz Este momento por ahí que ayer nos merecía un poco más Pero igualmente ya llegar hasta acá fue un mérito Así que, siguiendo al equipo siempre ¿Qué esperás de Berti? El nuevo técnico Y no, yo calculo que va a seguir un poco el esquema de Martino Que, bueno, viene de la misma escuela, todo Así que, no, calculo que le va a ir bien Con este equipo, todo Me agarro de lo que mencionaba ese último hincha Que le va a ir bien a Berti Con este equipo Sería bueno que, como dijo Martino A Berti le conserven la base No está confirmado No podemos confirmar Desde el periodismo Que este equipo Que terminó jugando la Copa Libertadores Vaya a ser el que va a debutar Con Berti como nuevo entrenador de Newells El martes 13 de agosto en La Bombonera Porque se sabe que Es coco Es casi un hecho que se va Hay una posibilidad Pero mínima para que se quede No se tendrían que cerrar Muchas de las ofertas que ya tienen El representante Newells El propio Es coco Desde el fútbol de Brasil Desde el fútbol mexicano Desde el fútbol brasileño Tenemos imágenes para ir ilustrando Las últimas novedades de Newells Ahí está el campeón Que comienza sus vacaciones Y que tiene que defender el título A partir del 13 de agosto Ya con Berti como nuevo técnico Pero insistimos Que pasará por ejemplo Con Lucas Bernardi Que levanta la Copa de Campeón La información es que va a seguir Lucas Por lo menos un campeonato más Que va a pasar con Heinze Mucho depende del grado de la lesión Hoy es más no que sí Sobre todo porque Si Newells ganaba la Copa Libertadores Y en diciembre tenía que ir a Marruecos Para jugar el Mundial de Clubes Heinze no se lo quería perder Pero ahora esa chance ya no va a estar Maxi Rodríguez Sigue por supuesto Tiene contrato con Newells Perata Bueno Perata está evaluando La chance de seguir o no Porque Se sabe que Guzmán Se ha ganado La titularidad De Newells All Boys Y pretende continuidad Como todo arquero Como todo jugador Y es pretendido por Quilmes Que va a pasar con Nacho Escoco Que ahí lo vemos Bueno Decíamos Es muy probable que no se quede Newells Va a volver en algún momento Incluso hasta el presidente de Newells Lo ha manifestado En algún momento Nacho Escoco va a volver Pero quiere un paso importante Por el fútbol europeo De todos modos Del fútbol europeo Hay ofertas de Inglaterra Por ahora no de otro país Del fútbol brasileño Hay varias ofertas Y también del fútbol mexicano Y que va a pasar con jugadores como Cruzado También es una incógnita Que va a pasar con Vergini Porque se vence el préstamo Y Newells ya no puede renovar nuevamente Porque ya lo hizo dos veces Ahora tiene que comprarlo Y sale un millón y medio de dólares No es fácil tampoco la negociación Sobre Vergini Independiente quiere a Maxi Urruti También está la intención De la comisión directiva de Newells De desprenderse de un jugador A través de una venta Porque la tesorería necesita dinero Así que bueno Vamos a ir con el transcurrir de los días Viendo que puede pasar de este equipo Que fue realmente fabuloso Y que jugó un fútbol exquisito por momentos Pero me parece que los nombres Se van a modificar de cara al próximo torneo Gracias por ver el video Gracias.